En este vídeo vamos a colocar un diseño transfer sobre una camiseta infantil. Programa la plancha a 190 grados y precaliéntala. Coloca la camiseta en la plancha centrándola correctamente. Plancha la camiseta durante dos segundos para eliminar cualquier arruga. Ahora coloca el diseño transfer con la cara impresa hacia abajo y centrándolo sobre la camiseta. Cierra la plancha para que funcione a 190 grados durante 8 segundos. En caliente, retira el papel protector. La camiseta pirata ya está lista. El tiempo, temperatura y presión de este vídeo son orientativos y dependerán del tipo de plancha utilizada. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal y visítanos en www.brildor.com barra tienda. Hasta pronto.